El municipio de La Macarena despliega su magia a través de los bosques. Ríos serpenteantes, cananguchales imponentes y una biodiversidad exuberante se revelan ante nuestros ojos. Este rincón del Meta, donde cuatro biomas del neotrópico convergen, es un tesoro natural único en el planeta. Sus bosques, testigos de millones de años de historia natural, guardan secretos ancestrales. Pero lamentablemente, también son vulnerables. La deforestación ha dejado cicatrices profundas. Por esta razón, el espíritu de conservación debe ser más fuerte que nunca. Caminamos junto a los habitantes de La Macarena, guardianes de estas tierras. Su conocimiento, unido al saber científico, nos muestra que la clave es el manejo forestal sostenible. El futuro de estas selvas es el futuro del agua, de la vida. Seguida por esta razón, el espíritu de conservación de la montaña, guardianes de la montaña, guardianes de la montaña. Tienes en la montaña de la montaña. La montaña de la montaña. Seguida. Gracias por ver el video.